¿Es un cumplido o qué es eso? Ah, es muy bien ventilador ¿Escucháis un ventilador? Roger, Roger ¿Si viste la nueva skin de la nutria en el Fall Guys? ¿O la pique? Nah, nah gente Nah, nah, nah gente Esto es increíble chavales O sea, ¿qué es esto? O sea, ha sido a parecer